No aguantarías ni un solo día si todo fuera al revés, es demasiado duro y tú ni siquiera lo ves. Me hacen sentir que no soy nada, por eso me hacen sufrir cada mañana. Dime por qué me hacen esto, ¿me lo merezco? Me hacen sentir que no soy nada, por eso me han tomado, me han tomado, me han tomado, me han tomado, me han tomado. Me hacen sentir que no soy nada, por eso me han tomado, me han tomado, me han tomado. Me hacen sentir que no soy nada, por eso me han tomado, me han tomado. Me han tomado, me han tomado, me han tomado. ¡Suscríbete al canal!